El ex campeón mundial unificado de los pesos pesados, el británico Anthony Joshua, confesó recientemente a quien considera favorito para imponerse en el choque entre su compatriota Tyson Fury y el ucraniano Oleksandr Usike, quienes se enfrentarán el próximo 18 de mayo en Arabia Saudita por el título indiscutido de la máxima categoría del boxeo. Fury, actual monarca del Consejo Mundial de Boxeo, y Usike, dueño de los cinturones de la FIBA, la OMB y la AMB, se enfrentarán en uno de los duelos más esperados de los últimos años en el boxeo profesional. Al ser consultado sobre dicho combate, Joshua dejó claro quién es su favorito y la razón por la que lo ve ganador. He peleado contra Usike, así que solo puedo hablar de lo que he experimentado con él. Un luchador fenomenal. Diría que va a hacer un trabajo realmente bueno, dijo Joshua a TalkSport. Anthony perdió dos veces contra Usike, primero en septiembre del 2021 y luego en agosto del 2022. Nunca he peleado contra Fury, así que no puedo hablar de cómo es enfrentarlo. Solo hablando de lo que sé, tengo que decir que Usike saldrá victorioso, concluyó Anthony Joshua, quien suma cuatro victorias consecutivas y podría ser el próximo retador de quien gane este histórico desafío entre Fury y Usike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!